Ahora vamos a seguir hablando de tecnología en definitiva porque tenemos a Ariel Corgatelli, nuestro columnista de los días lunes en línea, para que nos cuente las últimas novedades que hay con respecto a la tecnología. ¿Cómo andás, Ariel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están por ahí? Muy bien. ¿Vos sos fanáticos de los juegos vos? Te hago una consulta. La verdad, no. Pero sos de los nuestros, sos de los nuestros que están más creciditos. Será por eso, entonces. Sí, puede ser, aunque realmente, digamos, no debería porque, bueno, la edad y todo hubo en un momento acá en Argentina. No sé si tiene algo que ver con lo que le pasó a este chico que en Brasil creo que saltó de un puente, que quería hacer algo del juego, no, de Fortnite ni nada, por eso me preguntaban, no. No, 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 porque estábamos hablando de un evento que se va a dar este fin de semana aquí en Mendoza, que es de gamers, y nos contaban, bueno, que hay gente de todas las edades. Obviamente hay como un furor en algunas edades más que en otras, pero también hay que decir que los grandes son como fanáticos de algunos juegos específicamente. No, sí, sí, sí. A ver, yo soy, digamos, una persona media rara, pero realmente hay gente que sí le gusta y de mi edad hay muchos que saben demasiado y que les gusta. Yo soy de las personas que usan la tecnología para otro tipo de cosas, pero no, obviamente, sí, esto es muy grande, pero se ve. Y además es como que tienen un poder adquisitivo más, digamos, un poco superior como para poder comprar. Los equipos son caros, además para armar una PC es muy costoso, entonces, bueno, a los chicos les cuesta un poco más armar los equipos, ¿no? Sí, tiene que ayudar la familia en ese caso. Bueno, hablemos de lo que habíamos de alguna manera pautado, por decirlo de alguna forma, está relacionado con Instagram, con una de las aplicaciones más utilizadas, una de las redes más utilizadas, y de los likes falsos. ¿Qué hay con eso? Contanos. Bueno, les cuento, o sea, ya esto de los likes falsos, no solamente de Instagram, sino que ya es de algo muy, es bastante extenso y está en todos lados. De hecho, Twitter viene luchando mucho con todo eso, pero no viene ganando absolutamente nada. El tema es así, con todos los problemas que ha tenido Facebook en sí, Instagram es de Facebook, lo que quiere empezar a luchar la gente de Instagram es no solamente con los likes falsos, sino también con las cuentas de usuarios que son truchas, digamosle. Claro. O sea, que son bots que los han creado simplemente para generar una determinada, digamos, un determinado, a una persona inflarla pagando. Es decir, podemos comprar, hoy por hoy se puede comprar seguidores, se puede comprar likes, y hay, en vez de ser, digamos, los bots, granjas de servidores, son granjas que si lo ponen, digamos, en Google o en el buscador en sí, ponen imágenes, van a verlos, son granjas de smartphone que están conectados y que están haciendo directamente push a las cuentas de forma constante para inflar justamente una determinada cuenta. ¿Por qué? Porque hay un negocio detrás de todo esto que se llama, bueno, los famosos influencers, antes estaban los youtubers, siguen estando los youtubers, lo que pasa es que los youtubers tienen otra condición, tenés que editar un video, tenés que hablar de algo, digamos, más potable, que tiene que ser mejor. Que tiene un trabajo de edición más grande porque además el tiempo es más extendido. En cambio, en lo que es Instagram, vos sabés que hasta un minuto puedes subir y si haces un directo, bueno, es más largo, pero no tiene edición. Entonces, como que es algo más automático del celular, es algo que se saca y sale funcionando sin problemas. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas están empezando a optar por tomar influenciadores. Las empresas internacionales y hay varias categorías de influenciadores o influencers, los grandes, los que ganan millones de dólares, que son de las marcas importantes de todo el mundo, de tecnología o de lo que venga. Después están los influenciadores convencionales y de los usuarios de Instagram que van de los 10.000 usuarios hacia abajo, que son los nano influencers, por así decirlo. Es lo que más está creciendo y muchas veces eso lo que hace es, digamos, se utiliza inflando justamente con cuentas truchas, con bots que te ponen like. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Instagram? Empezar a recortar todo eso. Twitter ya lo hizo y ha perdido un montón de usuarios habiendo hecho eso. ¿Por qué? Porque lo que hace es utilizar tecnología para preguntar. Si tú a esa granja de smartphones que están funcionando con cuentas que no existen y que están siguiendo determinados usuarios, le envían un reset de password o le envían un mail diciéndoles que tienen que cambiar la clave, que esto, que lo otro. Entonces, si no la cambian, quiere decir que es un bot. Bueno, automáticamente esa cuenta, chao, se baja esa cuenta. Entonces, eso va a, digamos, a decrecer muchísimo en los usuarios que están conectados. Además, también liberan un poco de basura, porque en definitiva no dejan de ser basura en Internet, no dejan de ser basura en Instagram, porque tampoco no brinda una determinada, digamos, no le da una certificación al usuario, al usuario de Instagram para ser influenciador. Entonces, bueno, esto se utiliza, se compra en todo lo que tiene que ver con la deep web, se puede comprar, se compra por determinada cantidad de usuarios y, digamos, de alguna manera se lucra. Ahora, hay que ver las dos partes. Instagram lo que quiere es publicidad para ellos. Y si los usuarios empiezan a comprar estos bots, le están sacando la publicidad, en definitiva, que va a vender Instagram. Instagram vende publicidad. Y si el usuario hace negocios, por otro lado, es como que le termina arruinando el negocio a ellos. Entonces, como que hay que verlo de los dos lados. A mí particularmente me parece que es una buena opción por filtrar, porque además está todo el contenido basura que hay por Internet y todo esto. Y esto es a raíz de lo que pasó, sigo diciendo lo mismo, estamos en el 2018, ya llegando al final, pero desde Cambridge Analytica, que es de, digamos, que estaba trabajando con Facebook, que generó una influencia, si vamos al caso, generó una influencia en lo que fueron las elecciones de Donald Trump, generó, no de Instagram, sino de Facebook, generó una influencia. Entonces, de alguna manera, hay que luchar contra todo eso, para que las cosas se den por un caudal convencional. Si la persona tiene seguidores, buenísimo. Y si es influenciador, porque tiene seguidores, buenísimo. Y si no, no. Pero no que sea inventado. Que sea lo más transparente posible en ese caso, ¿no, Ariel? Exactamente. En todo sentido. De hecho, ya te digo, Twitter lo estuvo haciendo, perdió un montón de usuarios, pero no queda otro. Porque tampoco a las redes sociales les conviene decir, tengo tantos millones de usuarios. Sí, pero tenés una cuarta parte que son bots, o sea, que son de mentira. O sea, tampoco sirve. Porque ellos también se cotizan por usuarios, en definitiva. O sea, que hacer una limpieza de vez en cuando creo que es... Es saludable. Es saludable. Muchísimas gracias, Ariel, por este ratito con nosotros. Siempre andamos corriendo los días lunes, pero bueno, queríamos saber un poco qué sucedía con los likes falsos en Instagram. Será hasta el lunes que viene. Muchas gracias. Dale. Buenísimo y buena semana para todos. Buena semana para vos también. Ariel Corgatelli, nuestro columnista de tecnología, hablándonos de los likes falsos en Instagram. ¡Gracias!